Mi mamá india 2933, notifique rumbo. Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el, para continuar su decencia. Aproximación a Villancán, 9771, ¿es posible continuar nuestro alejamiento hasta la milla, 5 mil más, hasta la milla 15? No, capitán, necesito que inicie el acercamiento, la aeronave de adelante suyo está a una milla, necesita iniciar el descenso de esa aeronave, se declaró con prioridad para la aterrizaje. Pero antes de ahora iniciamos el acercamiento a Villancán, 9771. Sí, gracias por favor. Mi mamá india 2933, solicita rectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación, y adicional están efectuando la revisión del piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, mi mamá india? Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido una discurso final. Bien, K9356, inicie el acercamiento a obra. En el acercamiento a obra, 190, Villancán 9356. Y solicito descenso inmediato, lima, ma india 2933. Está en Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Por su sacudido. Para izquierda, rumbo 010, ¿quién nivel mantendríamos? Mantenga 1-30010. 3-000, la Colombia 3020, puesta la autorización. Lima ma india del 933. ¿Puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Capitán 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. A la izquierda por la izquierda, rumbo 270, Avianca 9771. ¿Me confirma la autorización de la nave? ¿Ya puede estar en emergencia? La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090. 1-90, la Colombia 3020, ¿puede usted? Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 290. 2-90 por la izquierda, Avianca 9356. Lima ma india del 933, tiene un tránsito, adelante subió 18.000 pies. Alfa 320. Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, ahí estamos en curso final. La aeronave está con 18.000 pies, Capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, o que ya dejó libre, 18.500. La aeronave está ahí, estamos con 1.8.000 nosotros. La aeronave está con 301, 8, y está cambiando. La aeronave está con 301, 921, 3, Bogotá Norte. La aeronave está con 301, 921, 3, Bogotá Norte. Llame por 1.0, miren lo practicable, y se requiere algún servicio en tierra. Recomprimaremos el servicio en tierra, y estamos a través de 1.6.000 para el localizador. Recuerda con el H3027. H3027. Recomprimaremos el servicio en tierra, y estamos a través de 1.6.000 para el localizador. Autorizado la colombia 3020, por la derecha, con rumbo 200, ¿les practicable? 200, iniciaremos el mirar y ya le informamos. Ok, la colombia 3020, recibí. Avión, cara de 771, sigue con rumbo 270. Avión, cara de 771, proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantengo en 8.000 pies. Confirma por la izquierda, por la derecha, al borde Río Negro, en 8.000 pies. A discreción, el viraje, Avión, 9.7.7.1. Vida a la izquierda, al borde Río Negro, en 8.000 pies. Avión, 9.7.7.1. Avión, 9.356, a discreción, su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde Río Negro, mantenga 1.9.0. A la izquierda, el viraje, a la espera del borde Río Negro, en 9.0. Avión, 9.356. La colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 200, estaríamos libre de mal tiempo, y si mira que revisemos al borde Río Negro, podríamos hacerlo. Proceda con rumbo 230, ahora la colombia 3020. La aeronave se encuentra, en final mantengo, no 3.000 pies. 230, la colombia 3020, y el trabajo de la aeronave. Río Negro, Río Negro, en 9.356, virando por la izquierda, directo a Río Negro, se incorporará en Río Negro, 1.9.0. Río Negro, en 10.9.3.3, está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre de operado, lluvia sobre la oficina, la mamá de N.9.33, bomberos alertados. Pista libre de operado, lluvia sobre la oficina, la mamá de N.9.33, bomberos alertados. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Ahora, en el momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda, con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá de N.9.000 pies, señorita. Vectores, rectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. No.